En gira de trabajo por la laguna, el gobernador Rubén Moreira Valdés inauguró obras de remodelación realizadas en la plaza principal Benito Juárez, que ameritaron una inversión de 8 millones de pesos en una superficie de 5.100 metros cuadrados. El emblemático paseo público fue dotado de pisos cerámico, áreas verdes, juegos infantiles, gimnasios, alumbrados LED y la rehabilitación del kiosco. El alcalde de esa población, Raúl Onofre Contreras, recuerda que esa plaza tenía años sin ser remodelada. Además, invitó al mandatario estatal para que arranque la reconversión tecnológica en el sistema de alumbrado público en el área urbana y rural de Matamoros. La plaza desde hace muchísimos años, señor gobernador, le voy a comentar, no tenía una remodelación como la que acabamos de dar. En el 2006-2009 que estuve en Presidencia Municipal, esta plaza tenía adoquín, una adoquín que ya tenía más de 30 años. Estaba totalmente deteriorado. Es de que el adoquín lo cambié, lo de abajo para arriba y quedó casi totalmente nuevo. Estamos ya preparados para que cuando usted lo indique, empecemos a cambiar todas las luminarias de la ciudad y de los ejidos. El gobernador también inauguró obras de pavimento hidráulico en ejidos matamorenses con una inversión de 30 millones de pesos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Armas Garza Gracias.